Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales, la primera que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que estoy aquí todos los días, todas las noches compartiendo, haciendo este reto de disciplina fundamental, sin importar lo que suceda, sin importar si no hay internet, sin importar si estamos cansados, sin importar si hay un día loco como hoy que tuve muchísimas actividades, de cualquier manera vamos a estar aquí para compartir contigo todos, todos los días sin fallar un solo día. Es por eso que te pido que compartas esta transmisión para que lleguemos a más personas en el mundo, para que inspiremos a más y para que rompamos récords en esta noche. Si tienes alguna duda, algún comentario, déjalo aquí debajo para compartir en esta noche. Te voy a estar hablando de cómo hacer una marca dominante, un tema que me encantó, cómo hacer una marca dominante. Si tú tienes un negocio, sabes que no se trata de tener competencia, se trata de dominar en el mercado. ¿A qué me refiero, señores? Saludos, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos a Carlos, saludos a Jimmy, saludos a quienes están más conectados por ahí. Lee, Yael, Felipe, saludos a toda la gente. ¿De qué va a ser el live de hoy? De cómo hacer una marca dominante. No se trata, como ya te decía, de... No se trata de competir, se trata de dominar. No se trata de competir, se trata de dominar. Anota eso. ¿Qué empresas, por ejemplo, dominan la industria? Empresas como Kleenex. Muchísimas veces tú has dicho, me pasas un Kleenex, ¿cierto? ¿Alguna vez en la vida tú has hecho eso? ¿Has hecho lo siguiente y has dicho, me pasas un Kleenex? Sí. ¿Sabías que Kleenex es una marca? No es el nombre de un papel, es una marca, como puedes ver. Pero se convirtieron literalmente en... En una representación de lo que significan estos papeles. Estos papeles, así de sencillo, mira. Esto ahora ya no se llama papel, se llama Kleenex. Kleenex, eso es dominar. Kleenex, otra, no es publicidad respecto del tema. Otra marca que logró eso se llama Xerox. Xerox es totalmente la representación de las copiadoras. Otra marca que logró eso. ¿Quién me dice marcas que sean totalmente dominantes en la industria y que nadie les gane o nadie los supere? Otro ejemplo podría ser Coca-Cola, por ejemplo. Tú ya no dices, pásame una bebida gaseosa, tú dices, pásame una Coca-Cola. Otro ejemplo es Amazon, verdaderamente llegan a ser dominantes en la industria, de tal manera que literalmente no tienen competencia. Como decíamos ayer, ¿qué hace un gorila de 600 libras? Lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque está dominando la industria. Kleenex dice por ahí, Link, claro que sí. ¿Qué otros ejemplos podrían darme de marcas dominantes? Best Buy, Zappos, Amazon, Kleenex, Xerox, Coca-Cola. Por supuesto. ¿Cómo logramos esto? Uber dice por ahí, Carlos. Apple dice por ahí, Alan Krishnamurti. Saludos. Este es un libro que se llama Branding Relevance de David Acker. Branding Relevance de David Acker. Hoy es el episodio 451 de esto que es el Club de la Mente. Estoy muy feliz por eso. Y vamos a estar en unos días en Perú, en unos 50 días, 49 días aproximadamente, celebrando el episodio número 400, 500 del Club de la Mente. Volvo, no sé si Volvo, Home Depot, perfecto, gracias. Veamos, entonces, ¿cuál es el secreto para crear una marca que no compita, sino que domine en la industria? Número uno es crear una nueva categoría. Anota eso, crear una nueva categoría. Ese es el primer secreto para ser una marca dominante. ¿A qué me refiero con pide un Uber? Claro, eso es, Armando, en vez de pide un taxi, literalmente Uber. Uber ahora es como el sinónimo de un taxi. Exactamente lo que dice Armando tiene toda la razón. Entonces, es crear una nueva categoría. Uber logró crear una nueva categoría, que son los taxis desde el celular. Hoy en día hay competencia, pero realmente el mercado se lo lleva Uber. Uber, Amazon logró crear una nueva categoría con la tienda, con el Walmart online, literalmente. Walmart es otro ejemplo. En vez de llamar supermercado, dice vamos a Walmart. Grandes ejemplos también. Kleenex, Passamont, Kleenex. Crear una categoría nueva. Pregúntate entonces tú, ¿cómo puedes en tu negocio crear una nueva categoría? Algo que no exista hasta hoy en día. Y te voy a dar un consejo muy importante que te va a dar buena noción de esto. Google, dice Link, claro que sí, otro gran ejemplo de cómo crear una categoría totalmente nueva en tu negocio. Siguiente punto, marca dominante y no competir. ¿Cómo hacemos para no competir? Pensar en cosas distintas. Eso es lo primero. Todo lo que tú tienes que ofrecer tiene que ser un producto distinto, entregado de una forma distinta, con un marketing diferente, con una metodología logística totalmente distinta. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Club de la Mente, ¿quién puede copiar y leer un libro por día? Probablemente pocas personas, ¿no? Entonces ya desde ahí tienes un distintivo fundamental. ¿Cómo puedes hacer algo que nadie más puede hacer? Pregúntatelo y déjamelo aquí en los comentarios. ¿Cómo puedes tú en tu negocio hacer algo que nadie más puede hacer? Así dominas. Porque literalmente no hay nadie que pueda estar en contra tuya, ¿sí? Siguiente punto es crear ofertas innovadoras. Dos, ofertas innovadoras es el siguiente punto para hacer alguien totalmente diferente en la industria. Una manera distinta de promover, una manera distinta de ofrecer y sobre todo una manera distinta de empacar los productos. ¿A qué me refiero con empacar? No me refiero solamente con el empaque físico, sino que me refiero a la manera en la cual ofreces los productos. Ejemplo. Te voy a poner un ejemplo en la industria del marketing digital, que es donde nosotros trabajamos. Hace algunos años se hizo muy popular algo que se llamaba infoproductos. Hoy en día sigue siendo tremendamente popular. ¿Qué eran los infoproductos? Era vender cursos digitales por internet. ¿A qué me refiero con cursos digitales? Por ejemplo, si tú eres bailarín, puedes grabar un curso de baile y ponerlo a la venta, generas ingresos. Si tú eres entrenador de gimnasios, puedes grabar un curso de fitness, lo pones a la venta, generas ingresos. Y eso era lo atractivo, lo llamativo. Grabar cursos en internet y ponerlos a la venta. Aunque hoy en día se siguen vendiendo millones de dólares de cursos, algo innovador que nosotros agregamos ya hace algún tiempo es hacerlo totalmente en vivo. ¿A qué me refiero con totalmente en vivo? A poder hacerlo a través de webinarios, a poder hacerlo a través de entrenamientos personalizados. Y esto dio un giro innovador al negocio. Un giro innovador. ¿Qué otro tipo de cuestiones son innovadores en lo relativo a las ventas y los negocios en internet? Al principio, cuando te puedo decir yo empecé mi negocio, empecé hablando de ventas por Facebook. Ventas por Facebook. Hoy en día sigo hablando sobre el tema de Facebook porque sigue de moda la verdad, pero tenemos metodologías distintas. Al principio yo empecé hablando de cómo generar contenido orgánico. Hoy en día hablo de publicidad y cómo automatizar campañas mediante Facebook. Entonces vas innovando y vas creando el material de moda, de vanguardia y aún así innovas. Eso es lo más importante. Y te voy a dar cuatro consejos que puedes seguir, cuatro líneas dominantes para poder crear una marca que realmente impacte y sea la número uno. ¿Quién quiere conocer esas cuatro líneas dominantes? Déjamelo en los comentarios. Si quieres conocer estas cuatro líneas dominantes de cómo hacer para crear una marca que sea reconocida como la número uno. Te voy a decir estas, esto me lo dijo de hecho un familiar que es dueño de muchas empresas, factura bastante y me lo comentó cuando yo tenía como 12 años y aún lo recuerdo. Para tener una marca dominante me dijo tú tienes que tener cuatro características y puedes elegir una de las cuatro siquiera, pero por lo menos una de estas va a hacer que tu negocio sea el número uno. Y es el siguiente, tú puedes ser el primero, fíjate, el primero, es decir, la primera empresa que tiene ese producto, puede ser el más grande, es decir, el que es una empresa de mayor envergadura. Por ejemplo, Walmart, por ejemplo, Amazon es el más grande y en su caso también el primero. Número tres, puede ser el mejor, la empresa número uno en algo, la que tiene la mejor calidad, puede ser el mejor o el cuarto elemento dominante es, puede ser diferente, diferente al resto, ser único, ¿sí? ¿Diferente o único? Estos son los cuatro elementos dominantes que debes considerar si quieres tener una marca que sea totalmente relevante. Por eso el libro se llama Branding Relevance, Branding Relevance, porque dice cómo eres una marca relevante, es decir, no eres marca X si no eres realmente importante. Número uno, ser el primero en sacar un producto nuevo. Número dos, ser el más grande en tener ese producto, es decir, eso es lo más costoso, la verdad, como Walmart, como Best Buy, como Amazon, tener infraestructura más grande. Número tres, ser el mejor, tener la mejor calidad de todas. Apple, por ejemplo, es un caso en este sentido, es aparentemente, nos presenta la mejor marca. Sin embargo, Apple es un mejor ejemplo del cuarto, que es ser diferente, tener algo único, algo que nadie más tiene. Te pregunto, y es la reflexión para ti en esta noche, ¿quieres tener una marca de alto nivel? ¿Quieres tener una marca que impacte? ¿Cuál de esos cuatro elementos tienes? ¿Eres el primero? Tal vez no. ¿Eres el más grande? Tal vez no. ¿Eres el mejor? De máxima calidad, puede ser que sí, eso lo puedes hacer. ¿Eres el único o diferente? Eso también lo puedes crear. Enfócate en estas y vas a tener una marca dominante número uno en la industria. Otros dos consejos para terminar hoy de cómo ser una marca dominante. Impide que la competencia sea eficaz. Impide a la competencia ser eficaz. ¿A qué me refiero con esto? Literalmente tienes que volver a innovar, 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 de tal manera que cuando todos te quieran copiar no puedan hacerlo porque tú ya tienes un nuevo producto una y otra y otra vez. Y el último consejo, haz que tu negocio aparezca en todos lados. Haz que tu negocio aparezca en todos lados. ¿Qué pasa cuando haces que tu negocio aparezca en la televisión, en la radio, en el internet, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Snapchat? ¿Qué crees que pasa cuando haces esto? Claramente la gente dice, wow, si está en la televisión, en la radio, en las vallas, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en Snapchat, en Instagram y cada vez que entro a mi perfil de Facebook aparece ahí, probablemente es una marca dominante. Probablemente es una marca número uno. Y un consejo final que te puedo decir, ten muchos seguidores, ten muchos seguidores en las redes, eso es fundamental, seguidores, para ser una marca dominante. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchos seguidores, creas el famoso sesgo cognitivo de la popularidad. Ah, es popular, debe ser bueno. Ah, es famoso, debe ser bueno. Y tú ves cómo a personas, quizás no con la más alta calidad en sus productos, pero más famosos, tienen privilegios. La gente rápidamente queda empatada frente a personas con este nivel de ganancias, con este nivel de seguidores. Eso es efectivo también. Si quieres tener una marca dominante. Por último, genera mucha interacción. Genera mucha interacción en las redes, eso también hace prueba social. La psicología de las masas que dicen, cuando hay mucha gente detrás de un lugar, la gente dice, wow, es una empresa que debe ser buena, porque ahí está toda la gente. Utilizas las técnicas para ser una marca dominante y verdaderamente vas a construir tremendos resultados. Te lo puedo decir, un experimento que hice la semana pasada, hice unas campañas que no corrían por interacción de Facebook. Y la gente preguntaba, pero ¿cómo puedes enseñar esto si no tienes ni siquiera 15 likes en tu post? Y fue un experimento bien interesante, porque lo primero que yo pensé es, ¿qué tienen que ver los 15 likes con que enseñamos a hacer marketing por internet? Pero quizás eso lo pienso yo, porque yo conozco, yo hago ciencia en publicidad. Pero la gente que no conoce el público en general, inmediatamente asocia muchos likes con fama. Y por lo tanto asocia fama con calidad. Asocia fama con resultados. Utiliza la fama. Utiliza. ¿Para qué vas a pelear con el público? No pelees con el público, más bien entiéndelo y dale lo que necesite. ¿Quieres que seas famoso? Tienes que ser famoso entonces. ¿Cómo crear una marca dominante? Los grandes secretos esta noche. Espero que te haya gustado muchísimo. Libro de David Acker, Branding Relevance. Esto es el pluralmente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos la próxima mañana. Comparte la transmisión para que lleguemos a más personas. Y si quieres aprender a hacer negocios en internet, mándame un mensaje a la fanpage. Tenemos un modelo de inversiones online que está como no te imaginas. Puedes invertir en criptomonedas, Bitcoin, puedes invertir en infoproductos, puedes invertir en crear tu propio programa de coaching virtual y puedes invertir en marketing de afiliados. Si te interesa alguno de estos, mándame un mensaje. Te mandamos un video gratuito para que te informen. Después de eso te contamos cuáles son los diferentes programas y paquetes que ofrecemos para emprendedores que quieran hacer negocios en internet. Y te acompañamos hasta que logres resultados. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.